Este viernes 20 de enero tenemos una gala de danza con algunos de los principales elencos de los Andes, de danza. Esto en el marco de toda la programación cultural de verano que tenemos. Ya realizamos nuestro Festival Folclórico el fin de semana pasado y ahora seguimos con la danza contemporánea, en la cual vamos a tener cuatro elencos. Vamos a tener a Sergio Lenin, a Cristian Martínez, a Naya de Tortubia, con quien estamos ahora, y también la Academia Nait, Danza del Vientre, de la profesora Camila Andrade. La gala de danza va a realizarse el día viernes a partir de las 8 de la noche en el anfiteatro del Parque Urbano de los Andes. Así que dejamos a todos muy invitados para que participen de esta actividad, puedan disfrutar como siempre de estos grandes elencos de danza que tenemos en la ciudad de los Andes. Yo voy a estar participando en la gala el día viernes con mi Academia de Danza y también con la compañía de danza Matices, la cual también dirijo. Bueno, la primera parte va a estar a cargo de Cristian Martínez Sergio Lenin, luego va a estar Camila Andrade y nosotros hacia el cierre vamos a estar participando. En mi Academia somos alrededor de 50 personas. Bueno, va a ser un gran espectáculo de danza, pasando por diferentes estilos, danza contemporánea, ballroom, danza latina, danza urbana, así es que va a estar bien variado. Bueno, seguimos con las actividades culturales. Hemos preparado, después de dos años muy complicados, una parrilla de muchas actividades culturales, deportivas, recreacionales. Y es por eso que así en febrero vamos a recrear la chaya en el Parque Ambrosio Higgins. Pero en estos días que hemos tenido muchas actividades del ámbito del Festival Folclórico, obviamente la invitación es a que concurran este viernes 20 de enero. Vamos a tener los mejores ponentes de la danza local, los mejores profesores, partiendo por Naya de Urtubia y su tremenda compañía, pero también nuestros amigos Sergio Lenin con sus compañías, Cristian Martínez y la presencia también de una cultura de todo lo que son las danzas árabes como Camila Andrade. Así que los invitamos para que este viernes a partir de las 20 horas nuevamente disfrutemos de la danza andina que es lejos una de las mejores ponentes a nivel regional y también nacional.